Una noche inolvidable la que estamos viviendo en Canzanaga, está también en tu casa, por supuesto. Más vale, muy buenas noches. Bueno, contento de estar un año más participando en el Chayo Rosanagasteño, que me brinda la posibilidad esta de estar año tras año y que, bueno, uno la pasa realmente bomba acá arriba del escenario. Es justo de fondo, como si estuviese adivinando, Sergio Galleguillo, sobre la nota, ese tema dedicado para vos. ¿Qué opinión te merece? Ah, bueno, creo que el Sergio Galleguillo, tanto él como el Pica, son los que han puesto el tema del cambio de Germán allá en lo alto, ¿no es cierto? Y que toda la Argentina, todo el país lo cante. Y eso a mí realmente me pone muy orgulloso. Importante el repertorio que presentaste esta noche, más allá de que por el tiempo no fue mucho. Sí, bueno, ese es el problema de todos los artistas, ¿no? La mayoría, pero bueno. Es bárbaro, bárbaro, a pesar del poco repertorio, del poco tiempo que tuvimos en escenario, en la puesta de escena. Lo mismo estoy reconforme con todo esto, con un, digamos, con un repertorio nuevo, ¿no? Excepto lo del camión que lo vengo haciendo siempre, ¿no? Bueno, te felicitamos, te agradecemos, porque sabes, sabemos que sos un, más allá de que son un riojano, son un sanagasteño más. Te sentimos un sanagasteño más. Seguro, seguro. Orgulloso por mis viejos que son de acá, por mis abuelos que nacieron acá, y bueno, por toda la gente de San Agasta que siempre apoyó esto. Y que está apoyando estas iniciativas como son los festivales. Y que bueno, quería este año, le había hecho un planteo al intendente de poder traer a la chaya del camión acá, a la sanagasta. Por motivos equis no se pudo, pero espero que el otro año, si Dios quiere, la podamos traer acá, a la chaya del camión. Nos vemos a la chaya. Así que bueno, aprovecho y paso el chivito. Esperamos a todos sanagasta para el día 11 de febrero a la chaya del camión de Germán. Están todos invitados, artistas que quieran ir a participar, me hablan, me escriben al Facebook. Y invitan a toda la población. La verdad, la verdad, contento, feliz, otra edición más. Después de tantos años de los bordos, el bordo colorado, me acuerdo, que uno de los primeros festivales ya estaba cantando. Y después pasaron los años que se empezaron a realizar acá en este lugar hermoso. Y poder disfrutar con esta impresionante cantidad de gente. Y dice, queda chico, sanagasta. Pero no, acá hay almas, corazones sanagasteños, de la costa, de Arauco, de allá de los Llanos. Totalmente han cubierto las expectativas con dos números nacionales y todo de la Rioja. Entonces yo creo que eso es un logro, es un éxito para toda la Rioja y para nosotros que venimos siempre actuando. Y que hoy no podemos dar el gusto de cantarle a un lleno total, la verdad, contento. No lo podemos decir entonces, sanagasta, sanrio. Sanagasta, sanrio, la verdad, para mí, uno de los temas que pude grabar y que se hizo así como un icto, ¿no? De acá de sanagasta, en toda la publicidad, en todas las cosas que uno vive del sanagasteño. A pesar de que hemos tenido esa mala suerte del temporal y gracias a Dios se realizó. Así que un abrazo grande para el señor intendente, para todos los amigos, coordinadores, organizadores, la gente que está laburando de sanagasta y ustedes mismos llevándole las imágenes a mucha gente que no puede venir y que hoy a través de este canal van a poder ver todos los que uno vive, ¿no? Nos vemos en el escenario enseguida, ¿eh? Nos vemos en el escenario y sanagasta sonrió. Sí, la verdad que sí, muy contento. Una nueva edición del Chayero sanagasteño, la 43. Y estamos presentes, ya primer año como Sin Frontera, bueno, Gaby bastante a mi lado y el negocio de Jonathan Aguilar. Sabemos, Gaby, te conocemos y que lo haces cantando muy bien. ¿Qué has preparado para todos y qué han preparado? ¿Van a ser un tema dúo así como de octubre? No, en esta oportunidad no. Vamos cada uno con su tema, pero a full juntos. ¿Cómo están viviendo este Chayero sanagasteño? La verdad que de la mejor manera, muy contentos, más ahora que, sobre todo que nos tienen en cuenta, la verdad que muy contentos. Agradecerle todo el esfuerzo que hacemos todo el año. La verdad que es un sacrificio enorme y, bueno, ahora contentos por lo que nos tienen en cuenta una vez más acá para este evento. Grandísimo. Te pregunto, tendrías casi un balance del 20 al 16 en cuanto a tus actuaciones. ¿Qué nos puedes decir y cómo te preparás o cómo te has recibido este 2017? Y la verdad que con mucha expectativa este 17. Gracias a Dios nos fue muy bien en el 16. Así que esperamos en Dios de que este 17 sea mucho mejor. Bueno. Tu nombre, por favor. Sabemos que el integrante de los frenos nunca los presentamos. Jonathan Aylan. ¿Sos el presentador del grupo? Sí, señor. Así. De seguida nos vemos en el escenario. Sí, muchas gracias. Saludos a toda la gente de Sanagasta y a todos los que sí se ven presentes acá en el anfiteatro. Saludos a toda la gente de Sanagasta y a todos los que sí se ven presentes acá en el ámbito de Sanagasta y a todos los que sí se ven presentes acá en el ámbito de Sanagasta.